La Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha acoge hasta el próximo 20 de octubre la exposición Narraciones Cotidianas e Historias Íntimas. Una muestra que tiene como objetivo principal dar a conocer la compleja pero apasionada labor de los fotógrafos locales, tal y como afirma el comisario de la exposición y profesor de fotoperiodismo, Santiago Torralba. Es un trabajo todoterreno y es un trabajo que obliga mucho a pensar y sobre todo obliga a situarse cada uno en un reto de hacer de lo cotidiano y de lo que en principio puede parecer anodino e intrascendente, pues de eso hacerlo extraordinario. Sergio Valverde, Reyes Martínez y Saúl García son los tres fotógrafos locales que han realizado las 33 instantáneas que componen la exposición, actos culturales, manifestaciones, retratos personales o declaraciones de amor son solo algunos de los temas que reflejan las imágenes. Unas instantáneas que son fruto de una mirada profunda a través del objetivo en el lugar y momento menos esperado. Estas imágenes nunca sabes que las tienes que tomar porque si vas con la idea ya pensando que vas a hacer esa fotografía luego nunca te sale. La exposición ha contado con la presencia de diferentes autoridades como la vicerectora María Ángeles Zurilla que ha destacado el gran nivel de las mismas. Cualquiera de las fotografías que están aquí podrían concurrir a un certamen nacional e internacional y desde luego no dejarían a bajo nivel la calidad de las mismas sino todo lo contrario. Al acto también han asistido el decano de la Facultad de Periodismo Antonio Laguna y el diputado de Cultura Francisco Duminich.